Corte informativo Notimex Estudiantes de las vocacionales 1 y 5 del Instituto Politécnico Nacional reanudaron actividades académicas, sumando ya 11 planteles de nivel medio superior que elaboran de manera normal. El nuevo gobierno brasileño garantizó el éxito de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Esto pese a la crisis política que vive el país y rechazó que el proceso contra la separada presidenta Dilma Rousseff pueda provocar un boicot de países de América Latina contrarios a su salida. Petróleos Mexicanos informó que realizó pagos por 92 mil millones de pesos para hacer frente al pasivo con sus proveedores y contratistas y aseguró que cuenta con la solvencia suficiente para cubrir durante los próximos meses los adeudos contraídos el año pasado. Además, se comprometió a cumplir con sus compromisos laborales y financieros. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que el gobierno federal trabaja para que las mujeres mexicanas tengan más derechos, igualdad y oportunidades. Esto en el marco de la firma del convenio con la Confederación de Trabajadores de México en materia de acciones para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Con casi 60 mil votos en su favor, el atacante mexicano Javier Hernández, se ganó un puesto en el once ideal de la temporada 2015-2016 en la Bundesliga, ciclo que concluyó como el cuarto máximo goleador con 17 tantos. El Instituto Nacional de Antropología e Historia dio a conocer el hallazgo en las laderas del cerro de Chalcatzingo, Morelos, de un bajo relieve con la representación de un felino con más de 2.500 años de antigüedad. Margarito Esparza, comediante mexicano que se caracterizó por su baja estatura y una peculiar voz que lo llevaron a trabajar en cine y televisión, falleció la noche de este domingo en Puebla, a los 79 años, víctima de una neumonía. Notimex. Comunicación global.